Por favor, no tengáis miedo a expresaros. Es necesario que estéis relajados, desinimidos. Yo trabajaba en una compañía de seguros, ¿no? Era el mejor vendedor de la firma. El trabajo era mi vida. Pero un lunes por la mañana, me levanté y no pude salir de la casa. No pude. ¿La puerta trancada? No, no. Me sentía incapaz de enfrentarme al exterior. ¿Estaba yo viendo? No, Homer. Dave padece agorafobia, temor a los espacios abiertos y a la multitud. Dave continúa. Gracias. Supe que no podría conducir el largo trecho que me separaba de la oficina. ¿No tenías gasolina? Oh, me...